Música Buenos días, buenas tardes, buenas noches De cualquier parte del mundo que nos estén viendo Muchísimas gracias por venir al canal Aquí para ver más contenido De Captain Tsubasa Dream Team Aquí con el compa, el naco Trayéndoles otro video Aquí, vamos esta vez A hacer un análisis Rapidito Del Matsu, porque ya es pasando La medianoche para mí Y pues estaba esperando que terminara El Steiner Hacer sus lanzadas, por si no lo están Revisando, ya sé que les digo martes y jueves Pero, pues será el Dream Fest Cuando es Dream Fest, a veces les digo Que es cosas especiales y eso sí se pone Así que vayan a seguir, ok Ya hizo sus lanzadas, ahora me toca A mí, voy a lanzar En Singles, como dijo que es para los débiles Y me siento un poquito débil Así que así le vamos a hacer Para este video, pero la cosa es que En cierto, estoy Grabando a esta hora Porque acabo de salir el Fest y normalmente me espero Hasta el siguiente día o algo así Pero, ahora Como les digo, siempre tienen que estar Considerando ahora el rango Para ver si les conviene Lanzar ahorita, luego, luego O esperar hasta el siguiente día, etcétera Aquí necesito 150 más Para llegar aquí, para llegar aquí Tener 3 tamatos adicionales 2 boletos para usar Para romper barreras Y me gustaría tener 5 de las cartas para quitar Las técnicas en vez de 3 Porque me hace falta un poquito más Así que 150 Y aparte Nunca he lanzado en puros Singles Nunca, nunca, nunca Siempre multis, multis, multis Y me ha encantado lanzar en multis Pero Con 150 multis Pues ahí se me va Luego, luego Bueno, pues me puedo ir a dormir Más pronto también Pero Supuestamente Hay gente que jura Que, oh, con los Singles Con los Singles Con los Singles es mejor Con los Singles es mejor Y es cierto Es posible que sí Es posible que sí Pero Pues da más emoción Lanzar en multis Pero también igual Rompe más el corazón Cuando lanzas en multis Es súper Es súper Más conveniente Claro Cuando es el aniversario Esto es por uno Pero aún así Yo siempre me pongo un límite De todas maneras De 150 O 300 Más o menos Según el jugador Así que Por el momento Solo estoy pensando De 150 Ya Después Según lo que se venga Y en lo que se vaya terminando La ruleta Decido si vuelvo a lanzar O no Si es que no me sale La cosa es que También no me interesan Los Tachis Solo quiero al Matsuyama Así que no sé Si me quiero arriesgar Con 300 Dreambox Por solo un jugador Mientras tanto Puedo ir lanzando Por a ver si O una oportunidad más A ver si me sale El Sano O si me sale El Gito O los dos O esperar En lo que se vaya terminando Esa ruleta Para ver si va a venir Otra de Juve O que más Que más viene Que más viene Ok Hay que esperarnos Un poquitito Ok Lo tenemos entonces Aquí el On Pues déjenme les enseño Pues ven aquí El Matsuyama Tiene 39 mil De ataque 35 de defensa 34 físico Los Tachis 28 mil Y 29 mil 23 mil Y 25 mil En defensa Hay físico 28 y 29 Quedan muy atrás Y esos acaban de salir Unos Pues antes del aniversario Salieron más o menos En octubre Creo Porque estaba El Misaki Y el Mikael Fueron en noviembre Y luego pues Esos que acaban de pasar A diciembre Ahora Ok En octubre Y gente lanzó Lanzó con todo Para tener a los dos Eso no me agradó Que la gente hizo eso ¿Por qué? ¿Por qué? No creo que valían tanto Tanto la pena Se me hacen muy bajos Los números Pero bueno Ven como aumentó Demasiado Aumentó demasiado Tenemos regate 13 mil El disparo Y el poder Están altos Pero son un poco Innecesarios Por el hecho De Que Pues el disparo Creo que el más alto Que tiene Está como A 475 De momentum Y aún así Necesitas Creo que Es un disparo Con Misaki O quien sabe Que tanto Y es difícil de obtener Si no Imposible A este momento O no Es más Tiene un disparo Solo Que es el del Nextstream Si es cierto Es el del Nextstream Pero aún así Ese creo que Solo llega A 490 Tal vez Ahorita le podemos ver Si queremos Si no sale Pero No lo veo A este Matsu Tanto como Uno que vaya A estar Los test usando Para disparar Al arco Creo que Más que nada Va a ser Uno que va a ser Armador de juego Ya el disparo Ahí De la única manera Que te va a servir Es si tienes Algunos otros Delanteros Por ejemplo Como Napoleón O otros Que tienen Al stamina Killer Y terminas Cansando al portero Y luego de repente Te cae este Compa Y te enfrentas Alguien que no Tiene bloqueo Puedes disparar De lejos Pues supongo Que anotar así Solo así Veo Uso Del disparo Para Matsuyama Pero no lo veo Como disparador Primario Como el que te va A estar metiendo Los goles Este va a ser Ya al último Al último Y al último Que quede Ok Y el hecho De que viene Con la misma Pasiva Que en la que Empezó El Natureza Que ahora Tiene el STF Tsubasa Y ahora Lo tiene el Matsu Me claro Que si Me encantaría Por esa Misma pasiva Que está Demasiada Demasiada Rota Pero bueno Pues ya existe Hay que ajustar Igual como Lo tuvimos que hacer Con el Chancemaker Cuando apenas salió Tiene el Hotline De Matsuyama Que sube A 8% También bloquea Dos técnicas Bueno Una garantizada La otra 80% Y Autointer A 100% Haz de cuenta Que viene siendo Un Sedain Del Dream Collection Pero mucho mejor Mucho mejor Nada más que pues Es japonés Pero aún así A ver como Tiene el bonus Este ni necesitas A los azules De club Mientras tanto El Sedain Si Así que Bueno El Matsu Vale la pena Para mi Si No se si Suficiente Como para ir A un Pity Porque 1500 Pues si está Medio Pues ya Está difícil A mi 500 Yo aquí Solo 150 Así que Tengo 302 Entonces Cuanto me Quede 150 Cuando va Terminar Ok Entonces Vamos aquí Con la Primera Single Del video Del video A ver Que tan rápido La podemos Hacer Ok Ahí va La primera Creo que Voy a lanzar Van a ser 30 singles Para llegar A 150 Dreambox Y ya Y ya Si me sale El Matsuyama Pues ahí Le detenemos Y ya Estuvo Y si Me sobran De más Pues No Si lanzaría Tal vez De nuevo Entonces En la de Sano Y el Jito Pero no Ahorita Oh Pues si Porque tengo Que llegar A 150 Así que Entonces Si Si me sale Temprano Entonces Tengo que Buscar Manera De Seguir Lanzando Hasta Los 150 Porque El Propósito Era que Quiero llegar A eso Del rango Para agarrarme Mis testamazos Y agarrarme Los dos Boletos En vez De solo Uno Etc Así que Si o si Van a ser 150 De alguna Manera U otra Solo Vamos a ver Entonces Si tal vez De alguna Manera Se viene La suerte Aquí Y si No Pues Ni No Si No Pues Por lo Menos El Beneficio De estar Lanzando En el Dreamfest En vez De otra Ruleta Normal Es que Por lo Menos Ya si No te Sales Nada Por lo Menos Por lo Menos Te sacas Medallitas Ahí Para poder Reclamar Un Tamar Pero Aún Así Ahorita Está la Comunidad Medio Pues Ya ves Enojado Porque Ahora De repente Pues ya Ven que Nos quitaron La opción De conseguir Un Tamar Con las Medallas De online Así Que De por si No es Como que Estén Regalando Y regalando Y regalando Tamar O sea Para mi Yo estoy Bien Más o Menos Pero Porque He estado Tratando De manejar Como Gasto Mis Tamar No siempre Elevando Cualquier Jugador Que Me sale Pero Aún Así Está Difícil Está Difícil Ay Está Difícil Está Difícil Hubo Un momento Donde Tenía Unos Veintitantos Creo Que Ahorita Solo Tengo Catorce Así Que Como les Digo O sea Yo estoy Bien Yo estoy Bien Pero Tampoco No voy A negar De que Pues Son para Los demás Tamar Para la Gente Para el Pueblo Porque Si Luego Lo que Ven Haciendo Es que Si La Expectativa Es que Siempre Entonces Ok La Expectativa Pues Claro Que Se Volve Que No Solo Te Salga Una Vez El Jugador Creo Que Le Estaban Tratando De Dar Valores Valor A Los Dupes Pero Está Canijo Pues Hombre Como Está El Asunto Con El Fuego Ahorita El Confetti Nunca Es Bueno El Confetti Nunca Es Bueno Ok 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 No Es El Que Quería Ya Tengo Es Malo Chistoso Lo Chistoso Es Que El Masao Lo Tengo En Varias Formas Muchas Muchas Pero El Kazuka Si No En Fin Como Les Digo Ni Los Quero Ni Los Quero Empezamos Con 302 Vamos Por 5 Así Te Hace Cuenta Que Empezamos Con 300 Hasta El Momento Hemos Gastado 75 Ya Salió Uno El Mato Llama Todavía No 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 hay Seguridad De Que Vaya Salir Pero A ver A ver Y Confetti Ya Casi Ya Casi Ya Casi Ya Casi Ok Misaki Por Favor Misaki De Sorpresa Que Se Venga Misaki Que También Me Sirve Ok Dos SSR Por El Momento Ojalá Que De Alguna Manera Si Se Venga El Matsu Ya Por Favor 150 Claro Que Las Tres Multis Hubiera Ido Rapidito Así Ya Habiéramos Terminado Pero Parte Parte De Esto También Es Que Creo Que Yo A Veces Si Mi Paciencia Puede Ser Buena Pero Aún Así Me Gusta Tomar Oportunidades Como Esta Para Tratar De Trabajar En Mejorar Mi Paciencia Aún Más Ok 2023 Todos Y Pues Quiero Hacer Cambios Quiero Hacer Cambios Positivos Quiero Mejorar Como Persona Quiero Quiero Mejorar En Varios Aspectos De Mi Vida Incluyendo El Canal Y Este La Paciencia A ver Si la Paciencia Se Paga Si Se A ver Con la Paciencia Vamos Que se Venga De Sorpresita Que se Rumpa Que se Rumpa Que se Rumpa Puras Promesas Falsas Ok Vamos A 110 Por el Momento Vamos Con Buen Tiempo Así Que Ni Mordo No 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 Problema Ya Estaba Viendo Ahorita Que Estaba Viendo El Directo De Juanito Estaba Viendo Gente Que Estaba Diciendo Que Estaba Sacando Al Matsu En 50 O En 200 O Algo Bajito Así Y Este También Felicidades Juanito Por Todo Lo Que Te Salió Lo Bueno Es Que Te De De Convencer De Lanzar Un Más Y Pues Fuiste Recompensado Así Que Felicidades Vamos Matsu Venga Segunda 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 Otra Tombra Se Sin enojarse. Así al final de cuenta. La vida puede ser. Está llena de sorpresas. Y giros. Y vueltas. Y de todo. Y muchas cosas serias. Por cual. Uno puede estar medio molesto. Como para. No estoy diciendo que no se molesten por un juego. Claro que sí. Hay varias veces que sí. Como les digo. Pues nos hace que nos esté. Nos está probando la paciencia. A veces. No solo con el RNG. Y todas las cosas. Pero como a veces. Un poquito la dirección. De lo que está tomando el juego. Ahorita por el momento. Y pues ya ves. A veces también. Cuando vamos en las lanzadas. Y no quiere ir bien las cosas. Pero a veces se va todo bien chido. Todo bien chido. Todo bien chido. Igual que la vida. Que ya ven. Que la vida sí es bella. Y pues hay muchas cosas. Por celebrarse. Ok. Así que ojalá. Que estén teniendo un buen día. Ojalá que encuentren. Algo que los esté haciendo sonreír. Y si no. Pues ya ven. Es solo un juego este. Pero es un juego que disfrutamos varios de nosotros. Es algo que compartimos juntos. Es algo que nos permite formar algún tipo de comunidad. Es algo que nos permite. Este formular. Este. Amistades en algunos casos. Y cosas así. Así que por eso estoy. Agradecido con el juego. Mentiras. 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 Ok. Paciencia. Paciencia. Ok. 147. Entonces. Ya pasamos. Ya me pasé. Esa era la última. Ya me pasé. Me pasé por una. Bueno. Por cinco Dreambox. Vamos a ver. A poco. Estas fueron 30 tan rápidos. Nah. A poco. Oh si. Mira. Ok. Mira. Me pasé por cinco. Lo menos que me caché. Dije. Ok. Me faltan 147. Vamos. Hay que seguir. No. No. Ya llegamos. Y mira. Así. Así de pronto se me fue. Wow. Qué chistoso. Pero por lo menos. En 150. Sacamos un aumentado. No me va a servir de nada. Desafortunadamente. Y al final de cuentas. El azul. Que es el que viene con ataque inspirado. Es el que viene con. Sí. De verdad. Creo que el verde es el que se aumenta con. El verde es el que se aumenta con. Oh no. Oh no. Ok. Nada más que igual. No tengo un casuo que pueda usar. Así que de nada me sirve. Solo tener a un. Masao. Sin tener al gemelo. Y pues bueno. No se vino el Matsu. Ya que. Ya que. Bueno. Parece entonces que ahora sí. Llegamos al fin del video. Déjame nomás reclamo. Mis regalos aquí. Que al final de cuentas. No los había reclamado. Porque al principio. Quería esperarme. Para tomar cuenta. De cuántos Dreambols había gastado. Para no pasarme de más. Para estar seguro. Que solo iba a gastar. Los 150 Dreambols. Que dije que iba a gastar. Así que los dejé ahí por el momento. Ah. Ya lo último que voy a lanzar aquí. Van a ser mis. Boletitos de nada. No. Bueno. Si. Nomás por nomás. Pues ya estamos aquí. Ya empezó a grabar. Ya que. Pues obvio que me van a salir dos Roberto. Oh no. Pura basura. Pura basura. Ok. Pues sí. Ahora sí. Ya llegamos al final del video. Espero les haya agradado. Y este. Ya. Pues aquí nomás esperando. Que nos den los premios del rango. Para subir al equipo al final. Este no es el que. Oh. Este es el que estaba planeando hacer. Miren. Con el Napo. El que me salió. Que no quise pues. Pero de esta configuración. Parece que usando este Napo. Es posible. Que me vaya a ser útil en. Poder usar a todos los alemanes. Para bucear a Müller. Y después poder hacer. Este. Hacer cambios. Para meter al Genso. Y meter el. El este. ¿Cómo se llama? El Santana y el Natureza. Y el Sedain. Y no sé quién más tenga que meter. Pero bueno. Parece que Napo no lo quise. Pero al final de cuentas. Me sirve. Y no sé si voy a terminar. Otro giro de esa ruleta. Por los otros dos. Chales. Porque aún así. Si hago los japoneses. Los japoneses. Aquí más o menos. Pero varios de estos jugadores. Ya están medio viejitos. Y si voy por los. Acá no más voy. A ver dónde están mis tachibanas. Que tengo disponibles. Que no van a servir de nada. Ya ven. Mira. Ahí está. Masao. 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 Puro masao. Puro masao. El único otro que tengo. Los únicos otros que tengo. Son. Los debuffers. Que son de. Que eran de la ruleta. De los Golden 23. Son tan esos. Son tan compas. Son tan. Que los vendí o algo. Que pex. Que pex. Que onda. Que está pasando aquí. A ver si los pongo de debuff. A ver si. Oh. Si es cierto. Porque esos compas no son. Son defensivos medios. Con tan compitas. Aquí están. Hoy. El kazoo es azul. Ah. Oh. Esta reduce auto inter también. Era. Ok. Ok. Entonces. Puedo hacer un equipo. Más o menos. De 1, 2, 3. Y luego. Una base de. Azule. Nomás por nomás. Bueno. Ahí le voy a jugar. A ver que puedo armar. A ver que puedo formar. Ahora si. El final del video. Muchísimas gracias. Espero les haya gustado. No se les olvide. Dejar un like. Suscríbanse. Y me regrese por más. Que. Ahora si. Voy a estar podiendo hacer. Algo de tiempo. Bueno. Todavía tengo que lidiar con unas cosas. Este. Todavía tengo que solucionar. Este. Unas cosas. Y este. Tengo que ponerle. Tiempo a hacer unas llamadas. Que tengo que solucionar unas cosas. Pero. Estoy claro en mente. Con varias cosas que tengo que hacer. Y cosas así. Que va. Ok. Así que esperen más videos. Más videos se vienen. Y muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias por regresar. Y este. Ahí nos vemos entonces. Por favor. Cuídense ustedes mismos. A sus seres queridos. Hay que enseñar compasión y empatía. Sobre los otros seres humanos. Que al final le cuenta a todos. Palpitamos solo. Palpitamos igual gente. Sangramos igual. Ya ven. Ya ven. Con mucho amor. Y mucha paz. Hasta el siguiente video. C-Y-S-E-O-P-A-L-A 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 Gracias por ver el video.